Pues buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un vídeo de diario de desarrollo, en este caso el segundo diario de desarrollo del Imperator Rome, y muy guay, vamos a hablar ahora de él, hablar principalmente del mapa, pero también de alguna cosilla como la fecha de inicio, que he hecho unos cálculos y creo que ya tenemos más o menos la fecha de inicio. No es seguro, como siempre, pero bueno, al menos el año original lo tenemos, que es el 288 a.C., hay que ver qué año es después de la fundación de Roma, que... uy, esto se muera muy fuerte, un segundo... a ver... vale... Vale, eso, a ver qué años después de la fundación de Roma, puede que sea el 450, que es lo que hemos estado viendo en todas las capturas, de hecho aquí podéis ver la nueva captura que nos han puesto por Twitter y tal, es la provincia de Sicilia, que si no me falla la memoria, debería estar en manos de una dictadura de corte helenístico, ¿vale?, una dictadura de cultura más griega, no lo sabemos exactamente, ¿vale?, pero bastante información al respecto, ahora vamos a hablar de ello. Antes de nada, mencionaros también que el viernes, si no me equivoco, estuve en el canal de Will Moran, aquí lo podéis ver, a ver... estuve en el canal de Will Moran hablando del Imperator Rome, del Imperator Rome, tal cual dice aquí, y hablamos yo creo que casi todos los temas, o sea, yo os recomiendo echarle un vistazo, porque fue un directo bastante extenso, son dos horas, os lo podéis poner en plan podcast, y creo que cubrimos todos los aspectos del juego. Obviamente hay muchas cosas que no conocemos, pero para hacer cábalas y para ver lo que pensaba el chat, que lo podéis ver aquí en paralelo lo que está diciendo la gente, cosa que me parece brutal, y nada, no es que Netflix esté patrocinando a Will Moran, supongo, pero bueno, aquí podéis ver efectivamente a la gente. Voy a bajar un poquito más el sonido, que lo digo a toda pastilla. Pero bueno, vamos a darle caña, y vamos a hablar, ya digo, del mapa. Realmente la única imagen es esta, pero bueno, yo creo que en este diario de desarrollo han explicado, han justificado varias cosas respecto principalmente a la extensión del mapa, que son bastante interesantes, pero vamos a empezar diciendo una cosa. Empieza hablando de Sicilia, ¿vale? Dice que lo que son las provincias, lo que eran las provincias en los Juegos, que son bastante grandes en el Europa, son bastante grandes en el Cruiser King, si son más pequeñas en el Gersofaeron 4, aquí pasan a llamarse ciudades, que van a tener sus cosas, ¿vale? Pero para que veáis, Sicilia, en el EU2 tiene dos provincias, como en el Europa, en el Rosario Romero, en el CK2 tiene cinco provincias, en el EU4 tiene tres provincias, en el Gersofaeron tiene nueve provincias, y en el Imperator Sicilia tiene veintitrés ciudades. No son provincias, ahora son ciudades, tiene veintitrés la isla de Sicilia, el EU4, repito, tiene tres. ¿Veis la enorme diferencia, no? En fin, dice efectivamente que cada ciudad tiene una población, tiene unos bienes comerciales y algún edificio. Y eso va a ser básicamente la unidad mínima de terreno. Uy, que he cambiado sin creer, va a ser la unidad mínima de terreno. Y ahí lo podemos ver, un terreno impasable. Perdón, veintitrés ciudades y cuatro montañas que son impasables, a las que no se puede acceder. O sea, tiene un total de veintisiete provincias, en realidad. Frente a las tres del EU4 o las nueve del HOI4. Bastante brutal, ¿no? Como podéis ver. En fin, en el resto nos explica, por ejemplo, que la elección de la fecha inicio viene muy determinada. Es, repito, el 288 a.C. viene muy determinada porque es una fecha en la que todavía los reinos occidentales, perdón, los reinos sucesores tenían su peso. Entonces, como lo hablamos en directo, el Imperio de Seluco, el Imperio o el Reino de Ptolomeo, y el de los Seluco, Ptolomeo y el de Epiro, ¿no? El de Pirro, si no me equivoco. Entonces, esos tres todavía tienen un peso, lo cual está bastante bien, porque, como dicen aquí, tiene todavía cierto... o sea, no es todavía el eje central Roma, acabará siéndolo, efectivamente, pero existen ciertos poderes que pueden hacer de contrapeso, o al menos puede ser interesante jugar con ellos. O sea, que podemos dar por sentado que se va a poder jugar con los estados sucesores, va a ser divertido jugar con ellos, van a estar currados seguramente porque les van a dar cierta profundidad, y seguramente se pueda restaurar el Imperio de Alejandro Magno, del mismo modo que ahora hablaremos de la India, etc. Bretaña, por ejemplo, dice que era una parte importante de las conquistas históricas de Roma, y que significaba una parte importante del comercio a lo largo de la Edad de Bronce hasta la Edad de Hierro. Bueno, nos hablan del sur de Escandinavia, Escandinavia no está completa, como podéis ver en este mapa, esto es curioso, seguramente Estocolmo estará o algo, porque, yo qué sé, es paradoxo, pero como podéis ver aquí, donde estoy señalando, solo está el sur de Escandinavia. Vale, entonces, nos dicen, la inclusión del sur de Escandinavia, a pesar de ser el epítoma de la civilización moderna, ha sido una decisión calculada. La fecha de inicio, que es el 304, bueno, no sé, ahora nos está confundiendo, la fecha de inicio es el 288 en principio, pero aquí dice el 304, no sé. Bueno, que es la época de la migración, ¿no? Que es cuando las tribus originales de Alemania, del norte y de Alemania central, se desplazan hacia allí. Bueno, pues interesante. Etiopía, por ejemplo, nos habla de que era una zona en la que había que descubrir todavía, y que había un reino llamado Demet en la época, y que el Nilo es un lugar importante, siempre ha sido un lugar importante para la aparición de vida en África. Y como podemos ver, ahora de la mano de los griegos, la inclusión del subcontinente indio, es algo que han considerado necesario para implementar en el mundo, porque fue relevante para la era helenística. Vale, entonces, hay ciertos imperios por ahí, como el Maurian o el de Seleuco, que efectivamente tenían su influencia. Entonces, la India está en gran parte porque fue importante para los griegos, y aparte, pues para darle esa dinámica, esa diversidad, y que se pueda jugar por esa zona. Estoy oyendo súper fuerte la música, ya lo siento si se oye demasiado. Bueno, por último, solo va a haber una fecha de inicio, interesante saberlo también, y que lo han estudiado todo muy bien para ver en qué zonas va a ser más interesante jugar y tal, y que hay también muchos estados pequeños para poder jugar con ellos. O sea, que no solo se va a poder jugar con estados medianos o más grandes, y quieren cubrir las realidades políticas de regiones como el norte de Anatolia, Judea, y bueno, regiones así. Y bueno, que han utilizado ciertos libros para inspirarse y, bueno, para desarrollar todo el tema histórico, que sobre lo que sois historiadores, igual alguno lo conocéis o estáis por la labor de utilizarlos. Así que, por ejemplo, han utilizado el Atlas Digital del Imperio Romano, compilado por la Universidad de Lund, y han utilizado datos del proyecto Pelagio. Y han utilizado también el Atlas Histórico de Asia del Sur de Schwarzerberg, el Atlas Histórico de la Antigua India, la librería digital de Perseo, el proyecto Pelagio, y el Pleiades Gatsetir, que no sé qué narices es. Pero bueno, en fin, bastante información, sobre todo a raíz del mapa, esto de las provincias yo creo que es sin duda lo más interesante, y luego un poco de justificación de cada una de las zonas, que quizá pensábamos que el mapa era excesivamente grande, pero parece que han encontrado que en la época en la que empieza el juego, al menos, están pasando cosas interesantes en Británia, están pasando cosas interesantes en el sur de Escandinavia, y luego, como hemos visto, tenemos Egipto, tenemos la India, y un poco más allá, pues un poco para equilibrar y para darle cierta dinámica al mundo griego, y poder representarlo mejor. Así que bastante guay, bastante interesante, me mola, me ha parecido brutal lo de las provincias, habrá que ver efectivamente qué zonas son inaccesibles y qué no, que seguro que es súper estratégico a la hora de desarrollar la guerra, y poquito más, no quiero alargarme necesariamente, creo que no han dicho ningún teaser de qué va a ser el siguiente, y no, no han dicho nada más. Bastante interesante, podríamos entrar al Reddit a ver si han comentado algo, pero así a grandes rasgos ya estaría, hay 14 comentarios, así hace muy poco, me dicen que este mapa estaría interesante para el Crusader Kings 2, y lo han puesto en modo texto, vale, y como he dicho, hemos calculado que si efectivamente empieza en el 288, hasta el año 27, que es cuando se funda el Imperio, habría 261 años, en cambio, si es en el 304, del 304 hasta el 27, serían 277 años, que es lo que se calculó al principio, que creo que es lo que más sentido tiene, porque yo hace tiempo puse un tuit, con información que ponían por aquí por el Reddit, de que efectivamente, ah bueno, no se está viendo bien, perdón, de que efectivamente, serían 277 años de juego, entonces tiene más sentido que empiecen en el 304 antes de Cristo, y acaben en el 27, que es cuando se funda el Imperio, efectivamente si luego acaba un poco antes, o un poco después, pues será algún año más, o si llega a los 300, no lo sé, en fin, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo, chao, chao.